Bueno, buenas tardes. Antes que nada, para nosotros ha sido un día que al final ha sido un poco de contrariedades. Amanecíamos con la triste noticia de una de las instituciones más importantes de nuestro club, el fallecimiento de nuestro expresidente Pepe Ravelo. Y bueno, y quería desde aquí enviar de parte de la plantilla el pésame y el mayor ánimo a la familia de Pepe. Es alguien al que hemos tenido presente siempre, hoy inclusive también lo hemos mencionado antes del partido y queríamos también hacer este esfuerzo de hoy en dedicárselo a él. Igualmente, creo que el partido hoy ha habido nuevamente un claro dominador del encuentro. Veníamos en esta línea desde hace dos semanas o tres, desde San Roque, el otro día en casa ante el Betis y hoy hemos demostrado superioridad manifiesta durante prácticamente todo el partido. Y bueno, por fin nos hemos llevado el premio de la manera más épica, remontando un gol en contra, un penalti bastante dudoso y una expulsión cuando faltaba más de 35 minutos, casi toda la segunda parte con un jugador menos. El equipo ha demostrado una gran personalidad nuevamente, un gran carácter, capaz de sobreponerse a todos esos contratiempos y el premio quizá de final de todos estos tres partidos atrás, de ese esfuerzo, inclusive algunos más de los primeros que también merecimos más premios, lo hemos recogido hoy de manera épica, remontando un resultado adverso y con un jugador menos. Es una victoria importante para todos, sobre todo para el nivel anímico de la plantilla, que ya merecía este premio o esta recompensa, la cual, bueno, pues tiene muchas dedicatorias, puede tener muchas dedicatorias, evidentemente, como hemos dicho a Pepe, nuestros propios jugadores o plantillas, pero también queremos hacerla nuestra afición especial, de manera especial. A nivel grupal, por la muestra que ha dado hoy nuevamente, un ejemplo de pasión, de acompañar a su equipo en las buenas y en las malas, y que hoy vengamos aquí colistas y encontremos tan bien, que nos encontremos tan arropados. Creo que no hay mejor muestra de ejemplo, ¿no?, de afición, la cual también, bueno, a nivel personal también le quiero dedicar esta victoria, bueno, porque sé que ha sido semanas difíciles, semanas en las cuales quizás no está a la altura en diversas ruedas de prensa o no se me han interpelado quizás mis declaraciones y, bueno, y son los que al final, bueno, gracias a ellos estoy aquí, gracias a ellos me siguen apoyando, me siguen aguantando incluso a veces y, bueno, yo creo que es una victoria en la cual, bueno, pues todos nos lo merecemos por el esfuerzo que hacemos por este club. José, en semanas antes le habíamos hablado de cómo se ha ido reforzando el aspecto mental del equipo, que se reponían a los goles en contra, a veces no solo se han parado, se ha remontado, porque yo creo que no se ha remontado desde el ascenso a Puente de Hidro, logramos al otro día, y encima después con uno menos, yo creo que incluso el equipo ha sido mejor que Saluteño, tanto con los fondos y futbolistas en el segundo. Sí, pero Juanma, lo de no haber remontado quizás es resultadista, porque el equipo ha mostrado muchas veces y los dos partidos anteriores también lo ha demostrado, que se ha repuesto un gol en contra y ha merecido el segundo. Bueno, la mala suerte de no encontrar ese premio a las numerosas ocasiones que generamos es lo que no ha hecho que se pudiera convertir en victoria, que hoy sí, por fin ha sido, y como he dicho antes, en la peor de las situaciones posibles, fuera de casa, ante un equipo que se pone por delante y ante un equipo que se pone con su periodo numérica, o nosotros con su periodo numérica. Creo que el equipo lo llevaba buscando hacía tiempo y hoy creo que al final hemos conseguido algo que merecíamos. Sí, bueno, desde nuestra perspectiva en el banquillo, que incluso más lejana que la de él, y es la misma que el juez de línea o el árbitro asistente, el penal tiene... es que nos tiene un poco locos, ¿no? El penal tiene un criterio y es una jugada en la cual claramente da en la pierna de Sergi, luego golpea en la mano en la cual está intentando incluso retirar, no es una mano voluntaria ni intentar te interceptar con esa mano. Bueno, es un penalti en el cual, en un momento del partido, en el cual estábamos cómodos, es verdad que viene una pérdida que tenemos que evitar nosotros, tenemos que intentar evitar esa pérdida en medio campo que no era necesaria, ni había que arriesgar, lo hacíamos y esa contra acaba en penalti, pero el penalti, bueno, bastante riguroso, que le da una vida importante al sanluqueño, cuando no se estaba encontrando en su campo. Y bueno, y luego la segunda parte, bueno, pues quizás la jugada de Gianluca, pese a que me coge el banquillo, verdad que no lo aprecio bien, porque estaba dicha hoy como atracción y habría que verlo tranquilamente en cámara, pero bueno, al final son decisiones que él toma, la cual, bueno, interpretó que él hace con la mejor de las voluntades. Bueno, era un momento complicado, porque acababan también muchos minutos, no era cuestión de 10 ni 15, que bueno, que el último arreglo puede soportar, como jugador menos, sino que eran muchos minutos por delante, entonces bueno, la prioridad era estar bien organizado, pero sin perder esa ambición y ese carácter vertical que nos estaba dando, el plantar no tantas veces solo en portería, llevar el balón rápido de banda a banda, y el ser, bueno, verticales como te digo, sobre todo, y ser incisivo, y creo que con los cambios nuevamente, igual que las semanas anteriores el equipo ha crecido, el trabajo sucio y de desgaste que han hecho los que empezaron de inicio ha sido secundado por los que entraron de banquillo, por Edu, por Eric, por Baeza, por incluso, bueno, al final Fabián y Rafa, que los últimos cuatro minutos nos han dado un gran respiro, y bueno, también hay que destacar, que no quiero que se nos olvide destacarle la actitud de Sergio Martínez, que hasta toda la semana renqueante, incluso ha hecho un gran esfuerzo para poder estar hoy en un partido en el cual considerábamos que era importante que nuestros dos centrales estuvieran en el campo por la competitividad y el tipo de partido que era, que era un equipo muy vertical también, muy directo, en el cual iba a haber muchos duelos, muchas disputas, y bueno, necesitábamos a nuestros dos centrales, ¿no? Es verdad que Álvaro estuvo muy bien la semana pasada, es verdad que Rafa está entrando a un gran nivel y cada vez está mejor, y está pidiendo paso, y lo tenemos en cuenta, pero bueno, era un partido en el cual era muy importante para todos y que hicimos, bueno, tener esa garantía de poner jugadores experimentados y específicos de esa zona. José, tú me preguntabas con el Sanluqueño, ¿qué tal ha visto el Sanluqueño? Y si viste realmente que esta primera vez que ha ganado con 10 jugadores, esta victoria da mucho valor todavía, ¿no? Bueno, es la verdad que es la primera vez que nos quedamos esta temporada con uno menos, esperemos que no nos quedemos más, Paco, esperemos que sea la primera y la última, porque cuesta mucho ganar el punto y hacerlo con uno menos, pues más aún, ¿no? Pero lo que te digo, te hace darle un mayor valor al esfuerzo, al trabajo y al premio de la victoria, pues bueno, que hace que casi tenga un valor doble, sobre todo a nivel anímico. Viste, enhorabuena con la victoria. Gracias. Y ha supuesto un problema para ti, tanto, ¿no? Muchos sentimientos que lo están haciendo, ¿no? Sí, la verdad que ya el viernes cuando vinimos al evento que se tenía programado, la verdad que, bueno, sensaciones muchísimas y además positivas. Fueron cinco años aquí, los cuales me siento identificado con el club, tengo amigos conocidos y, bueno, y me siento muy respetado y querido por la afición. Desde aquí también quiero mostrar mi agradecimiento a esas muestras de cariño y apoyo que son incisantes desde el principio de semana, llamadas, mensajes, luego coincidir aquí el viernes con gente que coincide con ellos el pasado, ¿no? En esos cinco años que estuvimos aquí, como puede ser, bueno, pues Alonso, Rafael, Kiko, son gente del club, gente que hemos compartido muy bonitas y positivas experiencias, también alguna que otra no tan agradable, pero que sí, la verdad que, bueno, que al final lo que ha hecho es generar una gran unión, que persiste esa amistad en el tiempo y venir y, bueno, y sentirte tan bien reconocido y arropado por la afición local también, bueno, pues quiero agradecer esa muestra de cariño.